hola bienvenidos a la página principal de personal property management system o sea el sistema de administración de propiedad personal hoy vamos a comenzar con un entrenamiento y el cual consiste en cómo crear una lista de deseos si está en la página principal como lo estoy yo por favor oprime property functions una vez que presione ese botón verán a la parte de abajo donde indica que dice wantless o sea lista de deseos una vez ha creado esa página verá que encontrará otro botón donde dice crear una lista de deseos esta sería la lista como tal que usted va a estar creando en este caso comenzaremos por escribir el nombre de dicha lista le vamos a llamar flash light y le vamos a poner también el nombre del tipo de flash light que así lo deseamos ok luego usted podrá ver las palabras all worlds en otras palabras que es el aire en el si es la palabra como tal como lo hemos mencionado lo que sucede es que le pusimos el mismo título pero ahora le ponemos también la misma título y marca el tipo de frase que estamos deseando ok yo en este caso podrá ver que tiene aquí las opciones de all words all words all words todas las palabras verdad eso en este caso encontrará la primera opción que le da que sería exact phrase o sea la palabra exacta en dicho caso cuando estamos haciendo esta búsqueda de las palabras flash light mac lights esas palabras van a aparecer exactamente como usted así la escribió en esa misma secuencia que de no ser así usted podría escoger anywhere en este caso sería las dos palabras van a aparecer va a tener usted un reporte de un que diga flash light y otro reporte de la palabra mac lights o serían dos reportes completamente diferentes también a su vez puede escoger las palabras all words todas las palabras yo en este caso de escoger esa le estarían diciendo las palabras flash light y mac light pero en este caso no estarían en secuencia o sea que cualquier otro reporte que aparezca es donde la palabra frase aparezca o donde aparezca la palabra mac light vuelve repito sin secuencia alguna eso de usted estará recibiendo dicho reporte en este caso escogeremos anywhere ok eso así lo vamos a escoger vamos ahora a omitir el aire en control number o sea el número de control de dicho producto lo que vamos a escoger ahora sería el pedro supply class o sea la clase de suministro federal en este caso la el suministro federal el número de suministro federal de los flash line vamos a buscar lo que sería el 62 30 como ven ahí una vez está encontrado eso simplemente lo presionó como yo lo hice y ahí se quedó lo que vamos a hacer ahora es vamos a continuar con la sección de excluir el requisito de reembolso son otras palabras lo que sucede es que cuando si usted no lo saca van a llegar por ejemplo reportes de automóviles los cuales usted tiene que pagar en otras palabras vamos a sacarlo excluirlo cosa de que cualquier producto que venga eso es un producto que es completamente el que la agencia desea sin tener que tener pago alguno luego podemos buscar de qué estado estamos buscando tenemos la opción aquí de escoger los estados lo tanto en este caso podemos escoger conérico podemos escoger también massachusetts como yo estoy ubicado en nueva inglaterra esos son los estados que a mí me interesa conseguir la información para que me llegue rapidito y el costo no tiene que ser tan grande show tenemos por aquí ahora bien de yo no haber escogido ninguno ok lo que sucedería era que entonces me llegan los flash light de todos los eeuu incluyendo alaska puerto rico etcétera estamos hablando de todos los que cubriría ok esto vamos a dejarlo así luego vamos ahora a seleccionar el código mínimo de la condición de dicho producto en este caso deseamos un flash light que sea reparable si es necesario si escogemos reparable aquí nos está indicando que podemos también a su vez re escoger el nuevo o no usado o el que sea usuable más o menos que lo podemos usar pero también vuelvo repito reparable en este caso cubriría toda esta área muy bien una vez eso culmine lo último que quedó que daría sería determinar la expiración de dicha búsqueda en este caso el sistema automáticamente nos da este día que sería marzo 12 pero de no ser así usted también puede escoger por medio de este calendario las fechas donde usted lo desea ok sólo si lo puede coger el 19 bien y así lo puede coger en este caso vamos a hacer un arreglito por aquí por cuestiones técnicas lo ponemos ahí y ahí quedó en crisis que 180 días lo más que nos da entonces vamos a dejarlo entonces al 11 por eso es que no se puede buscar más allá de esos 180 días y luego que hacemos eso simplemente presionamos el submit o sea enviar boom y quedó finalizado como ven aquí a la mano derecha dice success o sea el one base fue construido y sometido satisfactoriamente aquí usted puede tener la opción en dicha lista como la puede ver va a estar en orden alfabética ok y a su vez tiene toda la información que usted escribió en dicho reporte aquí usted tiene la misma opción de removerlo si así es su deseo tanto lo puede remover como puede editar dicha información lo que va a suceder ahora sería que usted va a comenzar a recibir correspondencia electrónica ok si en algún momento aparece el tipo de flash line entre esos tres estados y apareció mañana pues ya pronto usted va a estar recibiendo un reporte vuelvo y repito de todos los días cuando salga ese producto de las diferentes localidades si salen ok eso también a su vez por medio electrónico va a conseguir un en dicho email va a tener un documento adjunto el cual contendrá la información por ejemplo del aire en control number como lo pueden ver aquí el número de él de control de dicho objeto o propiedad y esa sería la parte más fácil de cómo conseguir dicho producto ok y eso sería lo más fácil de cómo hacerlo pero a su vez tenemos ya pronto construidos diferentes tipos de entrenamiento como lo es este un entrenamiento verbal y un vídeo donde le da la enseñanza usted a cómo ir en búsqueda de algún tipo de propiedad por lo tanto este ha sido el entrenamiento por el día de hoy espero que esta información le haya sido de su agrado y que sea de su gusto y que bueno seguiremos hacia adelante y será hasta la próxima muchas gracias gracias por ver este vídeo si necesita más ayuda no dure en ponerse en contacto con nosotros nuestra mesa de ayuda es ppms help arroba gsa.gov y el teléfono es 1 8 6 6 3 3 3 7 4 7 2 estamos disponibles desde el lunes hasta viernes desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde puede usted encontrar la agencia de propia de accidente en su estado a través de este enlace y ofrecemos el servicio de la mesa de ayuda solamente en inglés gracias